Compreme este piñón a té, compre lo que rico está. El que hacen en puente el dueño, el que venden en San Juan, el que hacen en puente el dueño, compay, el que venden en San Juan. Para San Juan me voy, por un piñonate, a romper cachipo, compay, el pello me late. Para San Juan me voy, por un piñonate, si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte. Compreme el piñonate, qué sabrosito, qué rico está. Compreme lo en puente el dueño, como lo ahora que es de San Juan. Encuentico en su cachipo, con lechosa y papelón. Encuentico en su cachipo, con lechosa y papelón. Comase su piñonate, y aprietes el pantalón. Comase su piñonate, compay, y aprietes el pantalón. Para San Juan me voy, por un piñonate, a romper cachipo, compay, el pello me late. Para San Juan me voy, por un piñonate, si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte. Compreme el piñonate, qué sabrosito, qué rico está. Compreme lo en puente el dueño, como lo ahora que es de San Juan. ¡Samba! ¡Vámonos, Juan! Lo vendrán en el mercado, y lo venden el bodeguero. Lo vendrán en el mercado, y lo venden el bodeguero. Ya está enlatado en Perola, no es por tan al extranjero. Ya está enlatado en Perola, compay, no es por tan al extranjero. Para San Juan me voy, por un piñonate, a romper cachipo, compay, el pello me late. Para San Juan me voy, por un piñonate, si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte. Compreme el piñonate, qué sabrosito, qué rico está. Compreme lo en puente el dueño, como lo ahora que es de San Juan. Compreme el piñonate, qué sabrosito, qué rico está. Compreme lo en puente el dueño, como lo ahora que es de San Juan.